Buenas noches desde Atenas, me presento, soy Ivo Pascual, el cónsul de la Majada de España en Grecia y mando este mensaje particularmente a todos aquellos de vosotros que os habéis visto afectados por el cierre de los vuelos entre Grecia y España desde este pasado domingo, así como todos aquellos de vosotros que residís habitualmente en Grecia, en este país. El cierre de los vuelos ha constituido un reto importante para todos, particularmente para todos vosotros que habéis tenido que encontrar rutas alternativas para llegar a vuestros destinos finales en España y a lo largo de todo este proceso desde la Majada hemos procurado asistiros y acompañaros aportándoos toda aquella información de la que íbamos disponiendo. Me alegra saber que a día de hoy la inmensa mayoría de vosotros ha podido efectivamente volver a vuestros hogares en España. Para todos aquellos que sigáis en Grecia y estéis buscando vías para regresar a España o para aquellos de vosotros que residáis en este país, os subrayo que debéis y podéis contar con la Embajada de España. Podéis contactarnos y consultarnos a cualquier hora del día al teléfono de emergencia consular, que es el 0030-694-570-4001. Podéis también consultar en las redes sociales en las que participa la Embajada para ver información actualizada, así como la página web de la Embajada y las recomendaciones de viaje elaboradas para Grecia. En estos momentos, si estás en España, se aconseja que no viajes al exterior, que permanezcas en España. Y si eres residente en Grecia, se aconseja que sigas en Grecia, salvo que tengas que viajar por motivos imprescindibles. Me despido de vosotros, reiterándoos nuestra disponibilidad a ayudaros en aquello en lo que podamos, en que estén nuestras manos. Y quisiera aprovechar para agradeceros las muestras de paciencia y de cariño que hemos recibido a lo largo de estos últimos días por vuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.